La naturaleza de las cosas La historia moderna del caucho comenzó ahí, en esa ciudad de Manao, hace poco más de un siglo. Una historia con todo el romanticismo y la aventura de la fiebre del oro en el Klondike. Se la llamó la fiebre del oro negro, y los terratenientes con árboles de caucho que vivían en Manao hicieron rápidamente grandes fortunas con la substancia blanca y pegajosa que fluía de los árboles del caucho. La historia también se refiere a la honestidad del caucho, desde Brasil a Inglaterra, pasando por Malasia. Y desde entonces, el mundo no ha sido el mismo. Miren a su alrededor. ¿Se imaginan ustedes un mundo sin caucho? ¿Qué es este asombroso material que es aislante, impermeable, que se estira, y que cuando hay que hacer un desplazamiento o se quiere dar un paseo, le lleva a cualquier sitio? ¿Se imaginan ustedes, ante todo, que a él se debe el transporte con la máxima comodidad? ¿Se figuran ustedes? ¿Qué haríamos las personas sin este material tan polifacético? Sea cual fuere la industria, es un material flexible. Nos ayuda a respirar. Es una segunda piel. Veríamos a la población del mundo multiplicarse dos o tres veces si no empleáramos preservativos. Las ingeniosas aplicaciones que la gente le hemos encontrado. Incontables empleos. Modelándolo de muchas formas. En realidad, solo tiene por límite el cielo. Así que pienso que un mundo sin caucho se nos haría muy difícil. Básicamente retrocederíamos a la Edad Media. El árbol que cambió el mundo. Diseminado a lo largo del río Amazonas, en el interior de sus básicas selvas, crece un árbol denominado Ebea brasiliensis. Los indios solían llamarle Cauichu, árbol llorón, porque cuando se leería, exudaba la sangre blanca de los dioses. Nosotros lo llamamos caucho natural. Muchas plantas producen látex, pero es este, Ebea del Brasil, el que produce el mejor caucho. El látex fluye en mayor cantidad durante la oscuridad. Los colectores de látex, como Pedro, realizan su trabajo temprano. Mientras esperan a que el látex empiece a manar, se dedican a la pesca y a la colecta de frutas. Muchos colectores de caucho hoy en día prefieren no depender exclusivamente de él. Un poco de agricultura les ayuda a mantener a la familia. Unas horas más tarde, es el momento de recoger el látex. Cada colector recorre un sendero a través de la selva. Para Pedro, esta senda es de 8 kilómetros diariamente. 100 árboles que atender. Después hay que proceder al largo y horrendo proceso de ahumar el látex para endurecerlo debidamente. Así es como el caucho ha sido curado durante generaciones en esta parte del mundo. A los exploradores les ha intrigado el caucho desde los días de Cristóbal Colón. El distinguido científico americano Richard Evan Schelster se pasó 17 años de su vida estudiando el caucho en el Amazonas. De eso no cabe la menor duda. Cuando Colón descubrió la española, el pobre hombre ignoraba que había descubierto un nuevo continente. Creía que estaba en la India. Pero botánicamente fue muy importante. Colón le escribió al rey que había visto a los idios jugar con una pequeña pelota. Una pelotita que botaba. Esto, claro, esta era del todo desconocido en el viejo mundo. Pero las pelotas que botaban no le interesaban a un rey que lo que quería era oro. Los indios de Sudamérica empleaban el caucho para hacer botellas y zapatos. Pero también lo empleaban con propósitos religiosos. Sin embargo, cuando el caucho llegó a Europa, permaneció como una curiosidad. Les pareció un material inútil. Se derretía en verano y era frágil y quebradizo en invierno. Hasta que Charles Gugger investigó el empleo de este material. Charles Gugger era el hombre del caucho. Desde el momento en que cayó en sus manos, intuyó que si se trataba debidamente, podía ser útil a la sociedad. En la investigación de tan esquivo misterio que pudiera darle a la humanidad un control completo del caucho, sufrió y pasó hambre, arrastrando a su familia con él. Sus principales experimentos consistieron en mezclar varias sustancias con el caucho, con la esperanza de que cambiaran sus propiedades. Pero el caucho seguía guardando su precioso secreto. Hasta que un día, en 1839, cuando Gugger visitaba a unos amigos, mientras hablaba con ellos, jugaba con una pelota de caucho mezclado con azufre. La conversación era muy animada y accidentalmente. A Gugger se le cayó la pelota sobre una estufa que estaba muy caliente, pero el caucho, en vez de derretirse y correrse por toda la tapa de la estufa, se convirtió en una especie de cuero. Y no era pegajoso, de modo que por pura casualidad se había descubierto el sistema que se ha empleado hasta el día de hoy para la fabricación del caucho. La aplicación de azufre y calor es lo que ahora llamamos vulcanización. En cuanto a Charles Gugger, pasó la mayor parte de sus últimos años en una prisión y murió completamente arruinado. Con el descubrimiento de la vulcanización, la demanda de caucho creció hasta límites insospechados. Brasil conservaba su monopolio y la gente se abalanzó sobre este país en busca de hacer fortuna. En medio de la selva, en la pequeña ciudad de Manao, que contrastaba su esplendoroso palacio de la ópera con una invasión de inmigrantes de todas clases, se pagaba con sangre humana un enorme ramillete de placeres. El mundo estaba ávido de caucho a cualquier precio. Y todo esto condujo, por desgracia, a una virtual esclavitud de las poblaciones indígenas nativas, de varias partes del Amazonas, en las que se practicaba toda clase de malos tratos, incluyendo la tortura y hasta la muerte, si no traían suficiente caucho de su circuito de recogida. El tierno semillaje de caucho se abrió paso gradualmente hasta los lejanos confines del Imperio Británico. Fue en Singapur donde el caucho encontró su mejor entorno. Henry Ridney, director del Jardín Botánico de Singapur, conocido como el esquizofrénico Ridney, fue el único que intuyó la potencialidad del caucho como plantación y cosecha. Durante años, experimentó con el cultivo y métodos de sangración, iniciando los fundamentos de la moderna industria del caucho. Había comenzado la era de las plantaciones científicamente controladas y los árboles del caucho se alineaban ya en filas marciales dispuestos a afrontar el siglo XX. Año 1900. El caucho de las plantaciones coincide con el desarrollo de la industria del automóvil. Los neumáticos ya estaban consumiendo todo el caucho que el mundo podía producir. Este hacía girar todo el globo. El 70% de la producción mundial era empleado en neumáticos y aunque por lo general estos están compuestos de una mezcla de caucho natural y sintético, los que se emplean para las carreras de automóviles o para los aviones sólo pueden ser fabricados con caucho natural. Las propiedades del caucho son objeto de largos e intensos estudios en el laboratorio de la Asociación de Productores de Caucho de Malasia en Inglaterra. El doctor Michael Bristol. Este material puede parecerles a ustedes típicamente sólido, pero no lo es. Es fluido, líquido. A una temperatura ambiental un poco caliente fluiría como cualquier líquido y todos los cauchos son así, tanto los sintéticos como los naturales. Algunos cauchos sintéticos se derriten a temperatura ambiental. Ahí tenemos un ejemplo de caucho sintético que se está derritiendo a temperatura ambiental. Pronto empezará a gotear comenzando por su capa exterior hasta derretirse por completo. Si empleáramos caucho natural para hacer neumáticos no podríamos intentarlo con caucho fluido porque éste acabaría derritiéndose. No sólo se derritiría a la larga sino que casi en cuanto usted arrancara su coche se quedaría sin cubiertas. Para estabilizar el caucho tal como descubrió Charles Goodyear hay que vulcanizarlo. El primer paso debe ser el añadirle un compuesto de azufre y otros agentes químicos con objeto de modificar y endurecer el caucho natural. Estos agentes son mezclados por un igual en un molino compuesto por unos rodillos giratorios. Como resultado de este proceso de mezcla obtenemos un material dúctil completamente homogéneo que puede estirarse pero también puede romperse porque todavía es fluido un poco líquido. Se le han agregado los compuestos necesarios pero la reacción química todavía no ha tenido lugar. Para que esta reacción tenga lugar es preciso agregarle calor. El caucho compuesto se coloca en unos moldes que son metidos en unos hornos a temperaturas extremadamente elevadas. Con razón el dios romano del fuego o vulcano prestó su nombre a este proceso. Entonces se llega al final del ciclo el ciclo de vulcanización mediante el cual se obtiene un trozo moldeado de caucho vulcanizado. Como ven se puede estirar y vuelve a encogerse ya no se rompe porque ya no tiene fluidez tenemos un material elástico pero sólido tenemos un producto para hacer lo que queramos. Un material adecuado para experimentar pero en lo tocante a la experimentación sobre neumáticos las pruebas son inacabables. ¿Hasta qué punto puede estirarse el caucho sin que se rompa? ¿Cuánto calor aguantará cuando se le someta a un roce continuo? El doctor Ellen Founders. Una de las principales características de las cubiertas es la de su duración y para investigar esto disponemos de varias máquinas. Estudiamos el comportamiento del caucho sometido a diferentes desgastes tales como el de esta afilada cuchilla creemos que este proceso está asociado a una característica vital del caucho y esta es que puede romperse tomamos una muestra de caucho y la estiramos se ha producido una pequeña rotura y en realidad esta rotura puede seguir adelante hasta romperse del todo de modo que hemos construido máquinas especiales para poder estudiar este defecto más minuciosamente en ellas la posibilidad de rotura es sometida a una larga observación debidamente controlada un neumático no es solo un trozo de caucho redondo su fabricación es complicada requiere la habilidad humana combinada con un delicado proceso las diferentes partes del neumático el tejido la carcasa las paredes laterales requieren diferentes propiedades que afectan al empleo del caucho y por tanto de su elección las fórmulas y técnicas de fabricación de los neumáticos figuran entre los secretos industriales más preciosamente guardados en todo el mundo su grado de dureza su adherencia su comportamiento en las carreteras son el resultado de muchos años de experimentación e investigación con este asombroso material el caucho natural desde los albores del tiempo dos tercios de esta tierra han estado siempre cubiertas por bosques sometidos a constantes lluvias antiguamente colonia inglesa por fin obtuvo su independencia en 1957 su población una mezcla de razas incluyendo chinos e indios que inmigraron durante el reinado inglés y se esclavizaron en las minas de estaño y en las plantaciones de caucho pero son los aborígenes los que dominan y a tal efecto hay servicios religiosos cinco veces al día lo cual es como un reloj que marca las horas del día bajo la capa de sus tradiciones hay muchos cambios a pesar de las grandes plantaciones de caucho el legado del colonialismo inglés todavía existe los pequeños terratenientes trabajadores como Haji Abu Rahman están siendo estimulados para que planten caucho después de la independencia en un esfuerzo por controlar sus tierras el gobierno de Malasia dividió muchas grandes plantaciones del colonialismo en pequeñas propiedades los trabajadores del gobierno como Haji y su mujer fueron adiestrados en los métodos científicos para sangrar el caucho mientras fluye el látex Haji lleva a pastar a sus ovejas estas son bien vistas por su religión además de que limpian los bosques lo cual beneficia el cultivo del caucho todavía les queda tiempo para ocuparse de sus nietos en tres hectáreas de terreno los Haji tienen unos 400 árboles cada uno de ellos es sangrado en días alternos lo cual permite a la pareja realizar su trabajo con cierta comodidad los Haji se quedan con parte del látex para hacer un caucho barato mediante un proceso tradicional primero el látex es filtrado para quitarle impurezas y aunque coagula por sí solo le agregan ácido fórmico para apresurar su coagulación en pocos minutos el látex es sacado de los moldes en forma de panes rectangulares ahora queda listo para convertirlo en hojas mediante un rodillo estas hojas de caucho son muy populares entre los pequeños terratenientes los Haji las llevan a las tiendas de la ciudad donde son ahumadas y vendidas para el consumo local a veces se obtienen mejor precio por el látex natural pero este trabajo les gusta y produce ingresos más seguros hacia el mediodía las carreteras están atestadas de pequeñas motocicletas pequeños terratenientes de todos los alrededores convergen en el centro local de recolección la mayor parte del látex recogido por estos es traído en su primitivo estado líquido hasta estos centros gubernamentales aquí se detectan las impurezas del látex que es pesado y calculadas sus medidas específicas de gravedad sólo un 35% del látex es realmente caucho el resto es agua no es extraño entonces que el precio que se paga es sólo por el látex puro de los centros de colecta el látex es trasladado a la planta local de fabricación aquí es descargado a unos tanques en los que mezclado con ácido fórmico se deja que coagule durante toda la noche a la mañana siguiente las tiras coaguladas son transportadas mediante un viaje que las convertirá en tiras de caucho curado siguen una corriente flotando hasta media docena de granuladores diferentes en los que las tiras de caucho son convertidas en migajas separándoles el agua que sueltan estas migajas son luego transportadas a tanques secadores en los que se las somete a una temperatura de 100 grados después del proceso de curación las migas secas son apiladas mientras aún están calientes estos conglomerados de látex representan el 60% de la producción de Malasia el resto es exportado en láminas o en concentrados líquidos de látex una vez secas las láminas son prensadas y convertidas en balas de tamaño adecuado para su carga y exportadas al extranjero Malasia procesa 1.600.000 toneladas de caucho al año proveyendo al mundo del 40% de su demanda anual los haji ingresan 40 dólares de Malasia diariamente magnífica suma para esta parte del mundo oriental les sobra la mitad de ese dinero que entre otras cosas emplean en llevar a sus nietos de compras por la tarde al gran mercado central Fasar Mala los pequeños terratenientes suelen emplearse a sí mismos de granjeros o agricultores que como los haji dependen de sus tierras para subsistir no pueden permitirse el lujo de desperdiciarlas los plátanos son un cultivo productivo sobre todo durante los siete años que hay que esperar hasta que las semillas de caucho plantadas maduren el instituto de investigación del caucho de Malasia el instituto de investigación mayor del mundo dedicado a una sola especie botánica aquí la ciencia se dedica a conseguir árboles del caucho más grandes y mejores el instituto selecciona y distribuye las semillas y los abonos aconseja y adiestra a los nuevos pequeños terratenientes que ignoran los sistemas de plantación y sangría y el cuidado de los árboles de caucho los experimentos sobre sistemas de plantación riego y control de las plagas han aumentado diez veces los cultivos de Ebea brasiliensis desde que se importaron las primeras semillas en el jardín Jimpool hay una especie de biblioteca de estos árboles cada uno con unas características específicas una minuciosa observación y la selección del semillaje aseguran el hecho de que sólo las mejores y más fuertes son distribuidas para ser plantadas el antiguo sistema de sangrar ha dado paso al motorizado provisto de un mecanismo de corte y profundidad esta nueva máquina de corte reduce los daños que se puedan causar a los árboles por los sangradores no experimentos